Justamente con un simbolito de Malvinas en un prendedor que tenía, ¿no? Un pin de Malvinas con los colores de la bandera argentina. Bien, tenemos la posibilidad de dialogar ahora con el intendente de P. Guajó, Pablo Zurro, que está en línea desde acá de la ciudad de Buenos Aires. Pablo, los saludamos, Eduardo Román y César Morielli. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarme. Disculpen la demora porque estaba en audiencia, perdón. No, por favor. Lo primero que comentamos hace un rato, cuando miramos un poco el mapa bonaerense, de esta situación increíble que se ha dado en Deró. Es muy cerca de P. Guajó esto, ¿no? ¿Cómo? Sí, de P. Guajó. No, pero digo, donde tuvimos la tragedia es propio P. Guajó, ¿no? ¿Ahora? Sí, con el camionero. No, no, Deró, Deró. Partido vecino. Eso, por eso. Hay una cercanía. Hay una cercanía. ¿Cómo está la situación en las rutas por esa zona? Porque en este momento hay camioneros tratando de entrar a la ciudad y hay un piquete en el puente Porredón. Vale decir que la situación del desabastecimiento de gasol llegó a la ciudad. No, a ver, lo vi hoy en las noticias, como cualquiera. Después me interioricé más porque estuve con policía local. Bueno, creo que forma parte de una locura más. Una locura que llega hasta la vida. Tengo que tener más información, pero es una locura. Una persona que quiere pasar, que por más que en el mismo gremio no comparte lo que está pasando y termina como una muerte, me parece que estamos en un momento muy grave. Exacto. Pero muy, ¿eh? Exacto. Muy, muy, muy grave, de muy poca tolerancia, porque la verdad que por una discusión de si hacen un piquete o no, si un piquete pierda la vida de una persona, me parece que es una cosa casi irracional. No sé cómo calificarla. Sí, sí, absolutamente, Intendente, estamos de acuerdo en lo mismo. Vamos por el principio, porque nosotros nos hacemos eco de la entrevista en C5N de la semana pasada en relación a su idea sobre trabajo genuino y planes. ¿Qué es lo que le presentó a la vicepresidenta de la Nación, Pablo? No, en realidad nosotros tenemos una cooperativa para arrancar, como veníamos, tenemos una cooperativa que trabaja muy bien, que tengo que decir que Macri le dio de baja, sí, porque el macrismo fue terrible con Pehuajó, le dio de baja en el 2019, pero nosotros la estamos manteniendo como cooperativa. Grabois, ahí nos dio 20 potencial trabaja y nosotros ahora tenemos, no tanto de eso, no tanto de Grabois, pero tenemos 25 personas trabajando, de los cuales la municipalidad, aparte del plan, le da 6.000 pesos por presentino y se reparten las ganancias de la venta, que son 40 o 50.000 pesos por mes, ponemos 40.000 de promedio por cada persona mensual. Tomando esto como ejemplo, que por ahí no es todo, porque todos nos van a tener venta de cartones y de todo lo que se produce en una planta de separar el origen y de llevarlo y de venderlo, nosotros hay 300, detectamos 334 potencial trabaja en Pehuajó de distintos grupos, que no lo digo mal y no lo digo al contrario, yo estoy tratando, cuando le llevo el proyecto a Cristina, es para mejorar, no para pelearme ni enojarme con nadie ni estigmatizar, que no pasen a ser empleados municipales, porque es una cosa que tiene los intendentes también, porque no tiene nada que ver con lo que yo digo, que el municipio le pague el plus y le pague una obra social que tendría que ser la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA, pero que trabajen 20 horas semanales y que se capaciten, porque se lo discuto a cualquiera, a los que quieran, que nadie puede pasar, y no es culpa a la gente, esto es rancor, lo saben, es largo contar, si quieren se los cuento, pero ustedes lo saben, nadie puede pasar de tener pobreza estructural y un plan, no es culpa de él, a tener un empleo pleno, porque no tiene, no tiene capacitación, hay que capacitarlo en carpintería, en pinturería, en lo que fuese lo capacitamos y lo preparamos, y no tiene la costumbre del horario, del mando, entonces, nosotros esto sería algo previo a que después haya empleo pleno en la Argentina, o mayor empleo con expectativas y con ganas, en el medio, se me pierde un poco la señal justo ahí, a ver. O que en el medio, se metieron algunos, no todos, no todos, porque grabó y no, milagrosa la verdad, se metieron algunos, gerente de la pobreza, y se reenojaron conmigo diciendo que yo quiero trabajo esclavo, en ningún momento dije eso, en ningún momento, al contrario, cuando estas personas que tienen un plan, y vuelvo a repetir que no es culpa de ellos, es culpa de lo que son la Argentina, cuando estas personas van a una despensa, en un pueblo de 42.000 habitantes, que es, no el pueblo es chico, pero una ciudad hermosa, van a una despensa, y cuando se van, todos los que están ahí dicen, mirá, estos planeros. Lo que digo yo es que también dignificamos a la persona. Ahora, ¿por qué se enojan? Hay que preguntarle a ellos por qué se enojan, yo la verdad que no tengo ningún problema. ¿Cómo le va, intendente? ¿Por qué se enoja Chivno Navarro? ¿Por qué se enoja Pérsico? ¿Por qué dicen las verdaderías que dicen de mí? La verdad que no me molesta, porque yo, la verdad, terminé a la equilibrida, pero hay que preguntarse por qué se enojan. ¿Cómo termina esto? Nosotros le mandamos un convenio a Zabaleta, que yo no me puedo sentar con Pérsico, yo me tengo que sentar con Zabaleta, la lapicera la tiene el ministro, y que define lo que le pedimos. ¿Cómo le va, intendente? Acá César Moriel lo saluda. Lo escuché hablar también sobre una propuesta para el sector del campo, a ver cómo el campo puede, o debe, mejor dicho, no puede, debe porque puede generar más puestos de trabajo, y no lo quiere hacer, no lo está haciendo, vaya a saber por qué. ¿Cuál es su mirada sobre eso? No, en realidad se la presentó a Axel, obvio, lo tiene que estudiar el gobernador, que fue previo pasado por Cristina, que me dijo presentala, porque mi terminal es Cristina, hasta lo vuelvo a repetir. No, la verdad que una ley provincial, en caso de Provincia de Buenos Aires, o una ley nacional, hay que estudiarle a la zona, en la provincia de A, que cada 100 hectáreas de cultivo, sobre todo de soja, tomen un empleado en blanco, que son 74.000 pesos que tienen que aportar. A su vez, si se quejan, que no saben qué hacer con un empleado, porque entonces ahí van a ver que no dan mano de obra, a su vez, que le dejen trabajar una hectárea de campo, el empleado también cultiva en sus horas libres, y ahí tienen cómo pagar los 74.000 pesos. O sea que no sale nada. Esto posibilitaría 152.000 puestos en la provincia de Buenos Aires, en caso de todos los cultivos, o 52.000 en caso de la soja. Bien. Pablo, algunos planteaban que no había sido ingenuo esto que dijo Cristina respecto a los movimientos sociales, en la idea que intendentes y gobernadores manejen mayor cupo del plan Poterciar Trabajo. Uno habla con los distintos jefes comunales y me dicen, no, pero esperá, de todos los planes que tengo acá, que me baja Nación, yo puedo tener el 10%. Digamos, detrás de esto, ¿se viene un guiño de este tipo? Digamos, porque claramente se habló toda la semana de esto. No, en realidad yo arranco desde el planteo, que lo que quiero hacer es un reconocimiento, un plus municipal, una obra social, y cómo poder insertarlo. Yo no quiero ni más ni menos. Los que pusieron en Pehuajó, quiero que se aplique este sistema. Y si replica, que replique. Pero cada cual se tendrá que hacer cargo de los de ellos. ¿Y por qué quiero directamente Estado con Estado? Pero no siete lugares como hay en Nación, que yo tenga que transitarlos, y en uno está Pérsico. No me hace nada, Pérsico, pero no voy a negociar con el zorro el tratamiento de la gallina. No, no me hace nada. Pero quiero que Zabaleta, después de lo que le mandé, que le acabo de confirmar todo lo que quiero al ministro Zabaleta, el que quiero que ponga la lapicera es Zabaleta. Bien, perfecto. Queda claro. Y en esto que usted me dijo ya varias veces, y lo sabemos, que su terminal es Cristina, ¿usted apoya una candidatura de Cristina a presidente el año que viene? Es descontado, está. Es un sueño. Descontado, obvio. Pero yo te lo digo como militante quinerista, militante quintendente, obvio. Sería un sueño, por supuesto. Está descontado. Bueno, perfecto. Esta nota la vamos a escuchar, la acabamos de escuchar en Radio Urbana, la vamos a leer y escuchar en nuestro portal informativo La Noticia Web. Pablo, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy amable. Muy bien.